¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y pues bien, ya sabemos mucha información de FIFA 17. Sabemos que tiene un nuevo motor gráfico, sabemos que se viene The Journey con Alex Hunter que va a estar increíble y cuando creíamos que iba a haber cuatro tipos en la portada de FIFA 17, pues bien, EA nos dice ¿Saben qué? Solamente hay una sopa y la de coditos se acabó, ya no hay sopa de coditos. Ahora hay que elegir a un solo jugador y votar por él, puede ser James, Rodríguez, puede ser Hazard, puede ser Marquito Royce o Martial, la decisión es tuya. Así que hay que ingresar a la página oficial del Cover Vote y elegir el jugador que ustedes quieran para que sea la portada de FIFA 17. Y esto no es todo, ya que diario pueden emitir un voto y esto les va a ganar puntos para ganar recompensas en su FUT 16. Así que, ¿qué esperan, Fiferos? Es hora de elegir a la portada de FIFA 17. Y recuérdenlo, eligiendo a tu estrella favorita, FIFA La Vida.